Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les traigo un unboxing de una laptop económica de origen asiático y como pueden estar viendo es de marca Chewy, si es que así se pronuncia de esa manera. Es un equipo que bueno, una marca mejor dicho que tiene cierto tiempo en el mercado ofreciendo soluciones digamos económicas y con prestaciones diferentes a otros fabricantes. Esta presentación la verdad es que me gusta bastante a pesar de ser un equipo, repito, bastante económico o por lo menos acá en Perú. Tenemos acá el logo de Intel Inside y el modelo que tenemos acá es el HeroBook Pro 14.1. Tenemos un equipo de 14.1 pulgadas como su nombre lo indica con pantalla IPS y también resolución Full HD 1920 x 1080. Es un equipo que nos viene con Windows 10 precargado y un procesador Intel Celeron N4020. Digamos que es el punto más flojo de este equipo pero bueno, un procesador de 1.1 GHz con frecuencia turbo de 2.8. Solamente dos núcleos y dos hilos. Este modelo acá tiene 8 GB de memoria RAM DDR4 y un almacenamiento SSD tipo SATA, bueno M.2 tipo SATA de 256. La verdad es que como ya les comenté me parece una presentación bastante bonita. Una caja coqueta digamos para un equipo como este. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a proceder a estar totalmente sellado. Vamos a quitar este precinto para descubrir nuestro equipo. Una vez que cortamos el papel blister protector podemos abrir la pestaña e inmediatamente empezar a retirar lo que es el equipo. Esto es lo que vamos a encontrar dentro de nuestra caja. Apartamos por acá, movemos un poco. Ajá. Y listo. Tenemos este liuretano, no sé cómo llamarlo. Un pequeño foam que protege todos los componentes. Tenemos una gomita que viene siendo una para la distribución de teclado en español. Bastante útil ya que lo podemos colocar por encima. Y así tenemos el digamos el teclado en español. Cabe destacar que viene en distribución en inglés. En el medio nos vamos a encontrar con este cartoncito que si no me equivoco incluye los folletos, certificado de garantía, certificado de inspección, el reporte, etc. Bueno, vamos a apartar porque no nos interesa tanto pero es algo que debe incluir el fabricante. Por acá, debo decir que viene bien protegida y apretamos y sacamos. Listo. Acá tenemos el equipo en cuestión. Viene con una bolsita de tela para proteger de algún tipo de rayón. Retiramos. Y bueno, a pesar de ser un equipo económico y chino, tiene un aspecto muy, muy bonito. Es bastante delgado. Tenemos acá el nombre de la marca, Chuwi en una esquina. Apariencia en metal pero realmente es plástico totalmente. Del costado izquierdo tenemos un puerto USB, si no me equivoco, 3.0. El puerto de carga y un mini HDMI. Al lado derecho tenemos otro puerto USB. El jack de 3.5 para audífonos y micrófono. Y un puerto para colocar una memoria micro SD. Si la abrimos, tenemos como ya les dije 14.1 pulgadas. Retiramos el protector. Que le colocan para que no se raya la pantalla ni el teclado. Y inmediatamente tenemos nuestro equipo descubierto. La verdad es que a pesar de ser un equipo económico, tiene un aspecto de tipo computadora premium. A pesar de que bueno, es totalmente en plástico. La parte de abajo del portátil tenemos HeroBook Pro, Intel Insight. Este conector de acá es en .2 SATA. Lo podemos cambiar. Acá nos indica que es diseñado por Chuwi. Hecho en China. Voltaje 12 voltios y 2 amperios. Vamos a encender nuestro equipo rápidamente. Aunque esto es un unboxing y primeras impresiones. No quiero demorar tanto con esto. Me faltó mencionar que a un costadito de la caja principal tenemos esta otra cajita. Que es donde viene nuestro cargador. La unidad que le va a dar energía a nuestra laptop. Vamos a sacar acá. Y listo. Es un cargador bastante pequeño. Me recuerda a los cargadores de los equipos marca ASUS o Lenovo también. Esos pequeños Core i3, Core i5. Tienen un cargador bastante parecido a este. Vamos a conectarlo para darle poder a nuestro equipo. Ya con el cargador conectado a la corriente y a su vez conectado a un costado de la laptop. Procedemos a darle el primer encendido a este equipo. Enciende un pequeño LED azul. Y nos muestra el nombre de la marca con su primer arranque. Y vemos que está cargando. En este caso es la primera vez que se va a iniciar ese sistema operativo. Que viene ya precargado en el equipo. Como les dije debe ser Windows 10 Home si no me equivoco. Ahí nos indica en inglés que solo un momento. Y mientras sigue cargando. Vamos a darle una configuración rápida a esta versión de Windows. Y damos unas conclusiones finales. Si en español. Damos que sí. Bueno señores ya le dimos el primer arranque a Windows. A este equipo. Y efectivamente trae una versión de Windows 10 Home. Tenemos acá. No sé si lo puedan apreciar. Bueno el nombre del modelo. HeroBook Pro. El procesador. 8 GB de memoria RAM. Tenemos a Windows 10 Home. Etcétera. Tenemos como ya les dije en un principio. Una resolución de 1080p. O sea Full HD. Viene apenas inician con una escala de 150%. Ya que 1080p para una pantalla tan pequeña. Debemos digamos aumentar el tamaño de lo que es las ventanas y los iconos de Windows 10. Si lo ponemos en 100 se ve bastante pequeño. Aunque podría estar utilizable entre 125 y 150 dependiendo de su vista. Y bueno mi gente. Esto es lo que yo básicamente quería mostrarles. Como viene este equipo. Es un equipo bueno sencillo. A mi me costó algo de 125 dólares en Perú. Eso es muy económico para un equipo de estas características. Tenemos bueno distribución totalmente en plástico. El teclado es en distribución en inglés. Pero trae esta gomita para colocarlo por encima. Y listo. Tenemos la ñ. Y la distribución pasaría a ser en español. Algo bastante útil. Y se agradece muchísimo que el fabricante incluya esto. Para el mercado de habla hispana. Si tocamos por acá. Bueno si se siente plasticoso. El teclado en ciertos lugares. Como que vibra un poco el sonido plástico. Pero es una. Digamos que es bastante cómodo. El touchpad. Sin duda es de lo mejor en este equipo. También cuenta con cámara y micrófono integrado. Porque bueno. Este es un equipo que está pensado para tareas básicas. Y nos va a funcionar bastante bien en ese aspecto. Es una cámara súper modesta. Pero bueno nos puede servir para una que otra digamos conferencia. Pero bueno no esperen mucho. Realmente debe ser como de 0.3 megapíxeles. Y bueno no es un review. Quería mostrarles por encima más o menos lo que es este equipo de Chewy. Como ya les dije tiene una apariencia bastante premium. Usted lo podrán ver. Los bordes de la pantalla quizás no son los más estilizados. Pero bueno es un equipo que cumple con lo que ofrece. Tenemos algo muy interesante. Y algo que me gustó bastante. Es que la pantalla se abre sin tener que poner el dedo en la parte de abajo del equipo. No sé si han visto otros equipos. Ustedes tienen que sostener acá para que no se levanten. En este caso no. Lo pueden hacer tranquilamente y cómodamente con una sola mano. Eso me agrada bastante. Amigos si quieren que pruebe este equipo. Algún programa. Algún software en específico. Bueno pueden dejarlo en la sección de comentarios. Si les gustó el video. Si les fue de ayuda. No olviden escribirme abajo. Dejar su like. Su suscripción. Que es totalmente gratuito. Disculpen de verdad los fallos técnicos. El sonido de los perros. Pero bueno. Es lo malo de vivir en un sector rural. Hasta un próximo video. Adiós.